¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior En donde Eli se nos escapó, así como lo escuchan, se robó un caballo, se largó de aquí Pero gracias a eso yo estoy utilizando caballo también, así que por mí que se sigue escapando Me gusta andar a caballo en los juegos, no sé por qué Pero me gusta andar a caballo, así que si tenemos que perder a Eli para montar a caballo Por mí está excelente Por no decir re peor Está mensa la niña nada más Lo que pasa Es lo que sucede No, es que yo creo que ha de haber escuchado, ¿no? Creo que escuchó que la iba a abandonar aquí Y por eso se quiso oír Me escuchó hablando con ellos Vámonos Yeah Ah caray, ¿y entonces por dónde? Ah, ok ¿Saben que me quiere quitar el crédito? Yo encontré el camino hacia el bosque y él me quiere quitar el crédito diciendo Oh, mira, huellas Sí Más y más huellas No, eso significa que Eli sí está por este lado Pero Nada bueno va a salir de este viaje Nada bueno Estoy seguro de que las cosas se van a complicar A ver, aquí a la izquierda No hay nada A la derecha Vámonos Tommy, me está siguiendo Porque voy a ocuparte ayuda, ¿eh? Si traes munición se te agradecería mucho Te voy a necesitar en este lugar Eh, Cubo No puedo pasar Ahí está Oh, oh No, no, no Mi caballo No lo maten No lo maten Es fino Es fino mi caballo No lo maten No lo maten Uy A ver estos monos Aquí viene uno, míralo Bien valiente Bien valiente que viene Pues ni siquiera hay necesidad de De apuntarle demasiado, ¿eh? A ver Voy a sacar La otra arma El rifle, ¿dónde está? Tengo un poquito de munición del rifle Creo que estaría bien utilizarla en este momento Oh Ahí hay un tipo de monotops Tan mal que me caen los de las monotops Aquí hay otro, míralo ¡Muerto! Sí le di en la cabeza, ¿no? No, se alcanzó a levantar ¿Cómo? No sé, pero ahí está ahora sí en la cabeza El de las monotops El de las monotops Le voy la chaqueta esa roja ¡Ja, ja! Le di ¡Qué buen disparo, eh! Le di a través de la madera En la pura rendija ¡Ay! Este sí viene para mí Este sí viene para mí Vamos a agarrar esta munición Y... ¡Hijo de su madre! Me está disparando a mí nada más Me está lanzando todas las monotops a mí Pero ya lo tengo aquí a mí, a mí, a mí ¡Miren! ¡La cola! ¡Ay! Le reventé una molotop ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! A ver ¿Qué más? Ya te veo Te veo ¡Hijo de no! Se mueve demasiado la mira Pero al final Sí le alcancé a ver en la pura cabeza ¿Y ya es todo? Creo que será el único, eh Vamos a agarrar esta munición Ahí hay otro arriba No, viene otro hacia acá No, viene otro hacia acá ¡Vamos! Híjole Esto se va a poner muy complicado, eh Vamos a cambiar esta arma por... ¿Esta? No, solo tengo dos balas Creo que mejor sacar esta Sí, así Así vámonos Creo que puedo subir por acá Y aquí va a haber un tipo Oh, aquí hay más munición ¡Excelente! Híjole Vienen para acá No ¿Saben qué? Voy a tener que recurrir a la violencia extrema Casi no me gusta Pero hay veces que lo tienes que hacer ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! ¡Quítate! ¡Dispárale! ¡Dispárale, Tommy! ¿Por qué no le estás disparando? ¿O sí le disparó? No, sí le disparó No, no es cierto Tommy, ¿de veras? ¿No eres ni siquiera para darle un disparo a este tipo? Uy, ¿cuántos aguanta, eh? ¿Cuántos balazos aguanta antes de morirse? ¿De qué está hecho? No sé ¿De qué estará hecho? Lo desconozco Pero mejor voy a sacar esta pistola Porque yo me estoy gastando toda La munición de esta arma Había otro allá arriba, ¿no? No sé, como que alcanzo a ver No, es una planta la que se está asomando Como que veía que alguien se asomaba Pero no es más que una planta Aquí hay algo Alguien me ve Alguien me ve ¡Tommy, no me asustes, hombre! ¿Qué pasó? De pronto lo vi dando la vuelta y me asustó Casi le meto un balazo Aquí no hay nadie No, pero hay materiales Así que vamos a entrar Agarramos esto, esto Y... Creo que ya es todo ¿No hay nadie por ahí? Creo que sí, eh Tiene que haber alguien por ese lado Pero... Ahorita lo guachamos Ahí sí Ahorita lo cacho Voy a sacar la escopetita Esta a corta distancia Porque seguramente Cuando dé la vuelta por aquí Me lo voy a encontrar Y lo voy a matar 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 Y no me ve Y no me ve Y no me ve Y no... Se me desapareció ¿Qué onda? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Muere! ¡Yeah! Y munición ¡Claro! ¡Claro! Todo se pone de mi parte ¿Ya es todo, Tommy? Muy bien Entonces podemos largarnos ¿Esta... ¿Tiene entrada este cuartito? No, no tiene entrada Entonces no queda más que seguir avanzando, ¿no? ¡Ah! ¡Su mochila! No, no es cierto Pensé que era una mochila Pero... Estoy equivocadísimo Eso no es una mochila ¿Tengo que volver a subir a los caballos? ¿O... ¿O qué pasa? Creo que sí, eh Creo que tengo que regresarme Volver a subir al caballo Y... Seguir avanzando a caballo Nada más ¿Pero dónde quedaron los caballos? Aquí atrás Pues Tommy se regresó Así que... Creo que se trata Vamos, de vuelta a los caballos ¿Y dónde están? Ahí vienen ¡Oh! ¡Míralos! ¡Qué inteligentes! Se esperaron a que terminara la balacera Para venir con nosotros Nada más que yo alcancé a ver munición por este lado Aquí está Esta precisamente Me la llevo ¡Vámonos! Caray, no, espérate No le metas un hachazo Al pobre caballo Un machetazo en la cola Para que aprenda a no ser cobarde el caballo Bien, por acá ¡Eh! ¿Qué pasó? No te atores, caballo ¡Sigue! No seas cobarde ¿O quieres otro hachazo? No me obligues a darte otro hachazo, eh Estos caballos Yo los educo a machetazos Me da igual Me da igual Yo los educo a machetazos Es probable que sí Es probable que sí la capturaron Y que la vamos Oye, oye No pudo haber pasado ella por aquí Y que estén todos ellos vivos Si están vivos es porque Obviamente la capturaron Iba a caballo la niña Creo que es lo más lógico Pensar que si Si ella pasó por aquí La capturaron Porque nosotros no pudimos pasar Y ella tampoco ¡Vamos! 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 Oye, pero ¿cuánto avanzó esa niña, eh? ¿Qué onda? Yo no puedo brincar esta ¡Vamos! No puedo brincar un méndigo tronco Por aquí ¡Ahí va! Híjole, es otro campamento, eh Esto parece un rancho ¡Mira! ¡Junto al rancho! Junto al rancho Se metió a esa casa La pregunta La pregunta del millón de dólares es Si no la capturaron ¿Cómo le hizo para pasar? El área parece despejada Ok Me estaciono Entonces me estaciono aquí Como buen ranchero, ¿no? ¡Eli! ¡Eli! ¡Estoy aquí! ¡Dios santo! ¿What? Habla demasiado calmada esa niña, ¿no? Iré a vigilar ¿En dónde está? Creo que ustedes tienen que hablar A ver Antes de ir con la niña Voy a revisar la zona ¡What! ¡Ratas! Bueno No, es comida ¿Por qué no comer rata En estos tiempos de Violencia y de escasez? Estaría bien Unos taquitos de rata Imagínate ¡Yummy! Unos tacos de rata Voy a fabricar esto Voy a fabricar Esto ¿Otro de estos? ¿Ya no puedo? ¿Solo puedo fabricar dos? Ah, no es que ya no tengo tijeras Puedo fabricar esto también Y tengo 115 de estas cosas Desvío de armas Velocidad de curación Distancia de modo de escucha Maestro de la daga Las dagas de... Las dagas de durabilidad total No se rompen Cuando se utilizan al escapar De las garras de los chasqueadores ¡Órale! ¿Eso es bueno? Salud máxima Aumenta tu salud máxima No sé si quedarme con la salud máxima O lo de maestro de las dagas La salud máxima solamente me sirve Cuando me disparan Pero esto Me sirve para escapar de los chasqueadores Si ustedes se dan cuenta Casi no me matan Por disparo O porque... O porque se me acabe la vida Normalmente cuando me llego a morir Es porque me pescó un chasqueador Casi siempre O un gordo, ¿no? Siempre fue porque O me pescó un gordo O me pescó un chasqueador Pero así que me hayan matado Porque se me acabe la vida La salud Yo no recuerdo No recuerdo que me hayan matado así Así no pueden Así no pueden matarme Oh, una medalla Colgante de luciérnaga Creo que ya es todo Vamos a subir al segundo piso Que al parecer es donde está Eli Eli Chamaca esta Ahorita vas a ver cómo te va, eh Voy a quitar el cinto Te voy a meter tus buenas cari Ah, mira Punto cero Otra revista para la niña ¿Cómo ya no la encontró? Computadora ¿Tendrá LOL? Me pregunto si tendrá LOL Para echarme una partida, ¿no? Antes de todo Nadie por aquí Niña, ¿dónde estás? ¿Dónde está la niña? No la encuentro A ver, aquí hay algo Cinta Tijeras Bien Muchas cosas buenas Niña Niña Esta niña Me va a meter un susto ¿Está aquí en este cuarto? No, la No lances bombas, Joel Nada más apunta Más gasa Más alcohol Oye Me están dando muchos materiales, eh ¿Por qué será? ¿Por qué será que me están dando tantos materiales? Abro esta puerta ¿Hola? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién se está bañando? Nadie se está bañando Bien Aquí De materiales, nada Hay otra habitación Que es en la que debe estar, Eli Sí, aquí está ¿Estos por lo único que se preocupaban? Chicos Pelis Decidir qué camisa iba con qué pollera Es extraño Arriba Nos vamos Vamos ¿Y si digo que no? ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? ¿Ah? Correr de esa manera Ponerte en riesgo Eso es algo muy estúpido Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo Tommy conoce esta área Oh, al diablo con eso Bueno, lo siento Confío en él más de lo que confío en mí mismo Déjate de estupideces ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No, puedo infectarme Puedo cuidarme sola ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora Y ahora te irá aún mejor con Tommy No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara ¿Elly? Yo Estás caminando por terreno peligroso Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien Todos mis seres queridos también han muerto O me han dejado Todos Excepto tú Así que no me digas que estaría más segura con otro Porque la verdad es que solo estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y sé bien que no soy tu padre Y seguiremos nuestros propios caminos Estén alertas No estamos solos Ok Me asustaste, Tommy Vi entrar a dos Y hay muchos más adentro Con razón me estaban dando tanta munición Ok Yo voy a sacar Unas de estas Voy a explotar Ándele Por su pengo Y ahora todos van a llegar al mismo lugar Van a decir ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué le sucedió a este chavo? Y es cuando yo me los voy a reventar a todos ¿Quién está? Ahí vienen Íralo 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 Ay no Se fue por el lado equivocado A ver Solamente veo a uno Creo que lo puedo matar de forma así No Esperen Creo que lo puedo matar de forma sigilosa Homela Sí Qué sigiloso te viste Epsilon Ya sé Soy épico Qué loco Ya me gasté dos bombas Ahí a lo estúpido A ver Yo pensé que iban a venir más Por eso solté las bombas Creí que iban a subir de a dos De a tres De a cuatro Pero al parecer no Aquí hay un machete No lo necesito Porque traigo el hacha Espera Pateando el cadáver Sin piernas Sin manos El puro cadáver Ahí Uy 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 ¿Dónde estás basura? Aquí estoy Mira No espera Le iba a dar un flechazo Pero no Si no funciona esto A ver Ese se fue para allá Había otro de este lado Creo que al nigga que entró de este lado Me lo puedo torcer Al nigga que entró de este lado Uy Alguien me iba a ver Pero no Alguien estaba a punto de verme Pero no Si le doy en la cabeza Bien Muérete Sigiloso Hay que guardar munición La munición yo la quiero más para los muertos Que para los vivos Así que Voy a tratar de guardar lo más que se pueda Vamos a sacar esta arma Que es la más chafa Esta munición es la que Más sueles encontrarte Así que si pierdes la munición de esta arma La recuperas en corto No hay necesidad De escatimar en gastos No cuando tu vida No cuando tu vida está en riesgo Alguien viene No de hecho no vienen Y dejaron a alguien solo acá Bien Aquí viene uno Aquí viene uno Míralo 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 Va en sentido contrario Va en sentido contrario Va en sentido contrario Me lo he hecho Me lo he hecho Me lo he hecho Vamos Perfecto Y nadie lo ve Nadie lo ve Nadie lo escucha Como no escuchan ese ruido Yo lo escucharía Semejante silencio Uy Este tipo trae Armadura de De oficial De policía Federal De SWAT Así que hay que tener cuidado Uy Que esquivada Nadie me ve Nadie me ve Soy un fantasma aquí Ya Se murió Si Este era el último Listo chicos Bajen Ya me encargué de todos Creo Bien La casa está despejada Vámonos Regresemos con los caballos Y sin gastar balas Nada más bombas Alguien viene No es que pateó el cadáver Más bien Escuchó un ruido Pero Más bien fue La pateada de cadáver Que les dio Tommy Así que no hay nada De que preocuparse Lo único que me preocupa Es que no tengo bombas Es lo único Que me preocupa En este punto Ok Vámonos así Debe haber más monos afuera ¿No? Ok Nadie Despejado ¿Necesitas una mano? Lo tengo I got it I got it Vamos Yeah Toda la familia reunida Otra vez ¿Cómo logró pasar él Sin que la atraparan? No sé Eso sigue siendo un misterio Hasta ahorita Un grande misterio Imagínate Cómo se va a ver El The Last of Us Parte 2 Se va a ver épico Ese juego Y no solamente Se va a ver épico Va a estar épico Por eso estamos subiendo La parte 1 Porque no estaba en el canal Y tiene que estar en el canal Antes de subir la parte 2 Una ciudad Con electricidad Aquí está Los chicos verán películas A la noche ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos Universidad del Este De Colorado Vamos Big Horns El y baja del caballo Devuélveselo a Tommy Me quedaré con este amigo Si te parece No me hagas repetir las cosas ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco No quiero que me persiga Perdón por robar tu caballo Vamos Vuelve a la ciudad Discutiremos esto al menos Ya me conoces Ya me decidí Universidad del Este De Colorado ¿Cómo encuentro el laboratorio? Edificio de ciencias Parece un espejo gigante Imposible no verlo Tú cuida a tu esposa Hay un lugar aquí para ti Lo sabes Sí ¿Estás bien? Estoy bien Adiós hermanito Vamos La cura De la humanidad Le está enseñando a jugar fútbol americano ¿No? Las reglas Oye ya llegamos Puedes desmontar de tu caballo Pulsando triángulo Bien Ya llegamos a la universidad Nos ahorramos todo el viaje Y eso que estaba lejos O sea que llegamos hasta aquí Sin problemas Sin O sea que no nos topamos problemas En todo el camino Simplemente Vinimos directo a caballo Y se acabó Eso fue todo Bien Yo lo acelero Acelérale yo Eso Uf Hay vallas Protectoras Y si las hay Y hay trampas Es porque Si hay gente aquí Pasamos Bien Para eso sirve el caballo Para brincar estos lugares Por las escaleritas Por la sombrita Es la época del año Yeah Para donde Dijo que Que fuéramos Más al centro Entonces supongo Que hay que seguir Este camino Este camino Changos Está cerrado Entonces Para donde Caray Por este lado También está cerrado Tal vez tengamos que cruzar Por los edificios Entrar Oh Este edificio Está destruido Este edificio Está roto Entonces creo que Hay que entrar aquí A ver Me voy a bajar Calus No sé que ella le puso así Ellie le puso Calus Ha de ser un personaje De su De su cómic Hay que escuchar No vaya a ser que me vayan a agarrar Por sorpresa Hay que estar atentos Escuchando cualquier pequeño sonido Que pueda Escuchar ¿Qué pasa? Quédate con el caballo Quiero ver qué pasa ¿Estás seguro? Sí No quiero que se escape Volveré enseguida Ese sexto Ese sexto sentido Del caballo Que Que detectan La presencia De enemigos poderosos Enemigos potencialmente peligrosos Ese sexto sentido Del caballo Nos puede venir Muy pero muy bien Aquí no hay nadie Sube Joel Tranquilo 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 ¿Eso? Nada por aquí ¿Por acá? Nada Bien Recursos Si encontramos materiales Yo ya me doy por servido Aquí hay unas cápsulas tachas Unas cápsulas tachas Nada Ahí hay uno Corredores Me lleva Tal vez con una molotov Tal vez con una molotov Me los eche Tal vez No lo sé No estoy seguro No están aquí Hay como que trampas De ese lado Quémense 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 Todos Todos Esos Todos al mismo lugar Rápido Rápido Otra más Por si Por si les falta Otra más Por si les falta Bien Muerto Muerto Sigan cayendo Sigan cayendo Como moscas No se quema No si ya se empezó a quemar Es de Es de efecto retardado Es que mis molotov Son de efecto retardado Perdón por eso Pero así son Me voy a fabricar Una de estas Y una de estas Bien Es que para eso Son las molotov Si no son para esto Entonces para que caramba Las quieres Distancia de escucha Creo que me voy a poner esto Esto es una de las cosas Que tal vez me podrían Venir muy bien Dijo que ya eso es todo Acaso escuché bien Y Joel dijo Eso es todo Y si el dijo Que eso es todo Pues eso es todo Y se acabó No hay que recriminarle Nada a Joel No hay por qué Cuestionar sus decisiones Yo voy a confiar en él Y se acabó Ok Nada por acá Nada por acá Aquí hay un generador De energía No se si sea buena idea Encenderlo Eso podría atraer A un montón de Chasqueadores Y todo Vamos a checar Si me muero Pues ya ni modo Yeah Yeah Uno más Uno más Yeah Ya está ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Ya fue todo? ¿Puedo subir? A ver Déjenme escuchar Ajá 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 Si tú lo dices Uy mira Esta no la había visto Es un lanzallamas Esta no la había visto Y es un lanzallamas Wow Podría ser muy útil En algún momento Oigan Esta arma no la había visto En serio O sea les estoy hablando De que las dos veces Que he pasado De Last of Us Creo No recuerdo haber tenido No recuerdo haber tenido un lanzallamas O a lo mejor Sí pero lo bloqueé Casi no lo utilizaba A lo mejor Y por eso Por eso no lo recuerdo Había una nota ahí ¿Qué dice la nota? La nota dice ¿Cómo la leo? Cuando era niño Quería ser un Un cantante Cállate ¿En serio? Canta algo Ah no Vamos No me reiré No lo creo Joe Por favor Esa niña es demasiado persuasiva ¿No? Demasiado Me cae mal La gente persuasiva Te convence De hacer cosas Que no quieres hacer Aquí hay algo tirado Una hoja Y nada más Ok Sigamos avanzando Creo que es mejor así Si Eli se queda en el caballo Y yo me voy a pie Porque en dado caso Que pueda salir Algún infectado De la nada Me puedo defender rápido Y estando sobre el caballo No puedo hacer nada A ver ¿Y si entro a este edificio ¿Se podrá? ¿Se podrá? No No se puede Y tampoco hay Materiales o algo Que podamos utilizar aquí Así que habrá que subir Esa escalera De hecho creo que Eli Apunta hacia el lugar Al que tengo que ir Creo que tengo que estar Más atento a lo que hace Eli Para no estar perdiendo tiempo Que De todos modos Explorar la zona Puede llegar a ser Muy útil Ya no hay No hay nada Ok Hay que brincar en el caballo Me subo Me subo y Vamos Vamos Brincale Brincale Joel Eso ¿Esos son monos? Si un montón de ellos Pero tienen rabia No te les acerques Hasta anthrax han de tener Buscale Buscale monitos ¿Por qué ellos no se infectan? Vamos ¿Por qué los monos no se infectan Y nosotros sí? ¿Qué no se supone que somos familiares Cercanos? Lejanos Deberían infectarse también ¿No? Somos la única especie En todo el planeta Que se infecta Un monito Yo creo que el único animal Que había visto Eran perros ¿No? Y gatos Si acaso Y ratas Y nada por aquí Y sigo sin ver El rastro del edificio Que dijeron Dijo que un edificio Que parece como un espejo gigante Sí Ahí está la marca Lo veo En mucho tiempo Creo que hay que entrar aquí A esta puertita Me quedaré con Calus Odio ese nombre Calus A ver A ver Quieto Quieto ¿Quién está por aquí? ¿Nadie? Agarramos estos engranes Entonces Voy a llevar esta arma Bien preparada Traigo la escopeta Traigo las dos armas Más pesadas ¿Dónde? ¿De qué hablas? ¿Qué niña? ¿Qué trae esa niña? ¿Quiere abrir la puerta Fuerzas? No se puede niña ¿Qué no sabes Que estás en un juego de video? En los juegos de video Nada es fácil Aunque estés tan cerca Siempre vas a estar Muy lejos Por muy cerca Que creas que estés Realmente Estarás Muy lejos Cuidado Sonidos Oye Si se aumentó el rango De escucha Porque escucho a Eli Desde aquí Si que se aumentó bastante Aquí arriba no hay nadie Ok Entonces no hay nada Que explorar allá Pero de este lado En estas habitaciones Uno nunca sabe Nunca sabe No, creo que no hay nadie Una gasa Creo Más computadoras Computadoras Y computadoras Alcohol Bien Porque me gasté Todo lo que tenía En las dos molotov De hace rato Así que qué bueno Qué bueno que me estén dando más Aquí hay una nota Todas estas notas Que nos hemos estado encontrando Yo ya las he leído Las primeras dos veces Que pasé el juego Obviamente las leí Y tienen cosas tan Sad Cosas tan tremendas Como este Miren El diario de un estudiante Cuenta historias tan tristes De cómo fue su vida Mientras Estaban aquí Encerrados Defendiéndose de los infectados Y de pronto Adiós Se los infectaron Cosas del destino Que uno nunca planea Y que suceden Como que ella Te deje ¿No? No lo planeaste tú Simplemente sucedió Y no sabes el por qué Otra puerta Ok Nadie por aquí Nadie por aquí Nadie por aquí Me voy tranquilo No me confío Tanto de De mi sentido De escucha Porque Eso significa Que puede haber Un panzón Por aquí Esto está lleno Vamos a ver Qué podemos fabricar Ah No puedo fabricar De esto Pues de hecho Tengo todo lleno Así que pues ya Ni modo Ok Tranquilos Si hay esporas Puede que haya Un gordinflón Donde hay esporas Suele haber Suele haber Gordinflones Y sabemos Que la debilidad De los gorditos Es el fuego Al menos Eso creo yo Al menos Eso es lo que yo Siempre he creído Que la debilidad De los gorditos Es el fuego ¿Por qué? Pues no sé Por el exceso De grasa A lo mejor Se queman Más rápido Uy Cuidado Uy Cuidado Uy Cuidado Lo bueno Es que no ven Están ciegos Ciegotes A ver Aquí hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco No sé No sé Qué tal Resulte esto Voy a irme Despacito Porque ya saben Que estas cosas Son bien violentas Y bien agresivas Voy a lanzar Esta botella Hacia allá Voy a tratar De reunirlos Aquí Que se junten La mayor cantidad De ellos En este lugar Y ya que se junten Ahí les voy Yeah Yeah Lleguen todos Lleguen todos A la fiesta Por favor Todos a la fiesta Uy Si hay un gordo Si hay un gordo Si hay un gordo ¿Ya lo vieron? Ahí viene Míralo 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 Nada más Hijo de su madre Hijo de su madre Cuidado con el gordis Vamos a ver Si lo alcanzamos A quemar Al gordo Si se está quemando Si se está quemando Bien Quémate más gordo Ahí va Quémate gordo Quémate gordo Bien Si me deshago de él Por favor dime Que si me deshago de él Quémate ya Y muérete Sobre todo muérete No es tanto No es tanto que te quemes Sino que te mueras Y no se murió de su madre El infeliz Que desgraciado O puede ser Que dos Molotov Y no se alcanzó A morir Voy a fabricar Una más Para deshacerme Una más Y se muere Ya con esta se muere Me lo acabo Me lo acabo Es más Le voy a ayudar Con una de estas En la cabeza Ahí está Ah no Y ese ya ni siquiera Era necesario Ese balazo Ya fue extra Ya ni siquiera Lo necesitaba Aquí hay un palo Que no lo necesito Creo que ya no hay enemigos Eso fue todo Ah mira otra botella Volvió a aparecer La misma botella En el mismo lugar Qué bueno Qué bueno Esos fueron todos Lo único malo Es que ya no tengo Para hacer molotovs Me las gasté Todas en este sitio Medalla De luciérnaga ¿Qué más? No me digas Que hay otro gordo Por ahí Esa música No me gusta Suena como si hubiera Otro gordo En algún sitio Oh Munición Del lanzallamas Ok Si sale otro gordo Tengo el lanzallamas Ya No voy a depender Tanto de las molotovs Y todavía no tengo Alcohol suficiente Ok Vamos a buscar Materiales Materiales Flechas 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 No es como No hay enemigos Creo que esos chasqueadores Era todo lo que había Y me los reventé Me los reventé A todos de un jalón No No Ya no hay nadie Bien Materiales Gaza Necesito el alcohol Por favor Díganme que hay alcohol Por aquí Es lo que más necesito En este momento A ver Allí está la puerta De De salida Pero creo que todavía No he explorado todo ¿Sí? No No Sí Creo que ya Exploré todo Aquí está la mesa De billar Que no sirve para nada La utilizaría Si Si no hubiera Enemigos alrededor Si mi vida Fuera feliz Pero desgraciadamente Tengo que luchar Para sobrevivir Así que no estoy Como para Funciona No estoy como para Estarme echando Una partida de pool Aquí hay cajones Bien Y puertas Y hay materiales Pero nada de alcohol A ver Estos muchachos universitarios Tienen que tener alcohol Siempre tienen alcohol No me salgan Con que no tienen alcohol A ver Tengo esto Tengo esto Y todavía No tengo para molotov Es una de las cosas Que más voy a necesitar Oye pero si ya me gasté La cinta ¿Qué pasó? Oh no Es que la cinta Es para esto Ok Bueno Si no la necesito No la necesito Y ya El alcohol Debería estar por aquí No ¿Saben qué? Creo que no hay alcohol Ya Me doy Me doy por vencido No hay alcohol En este sitio Estos muchachos universitarios Eran muy decentes Personas Y no guardaban alcohol En sus gavetas Así que No hay nada más Que esperar Me rindo Me ganaron Me vencieron No tienen alcohol Por ningún lado Señores yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao El baile enmascarado De Joe Próximamente En tu cartelera Yeah 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 Es que realmente Le anda del baño A Joe Acuérdense que tiene diarrea Lleva dos meses Con diarrea Así que Por eso baila Porque es la única manera En la que Joe Puede Aguantarse las ganas De hacer del baño ¿Qué serán todas estas cosas Que están arriba? A ver si se ve asqueroso Parecen tripas voladoras Como corales Ve esos hasta papalotean Estas mendigas cosas Hasta papalotean ¿Por qué? No lo sé Ah que caray